La Universidad Abierta y a Distancia de México y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica firmaron este lunes 27 de junio de 2016 un convenio de colaboración con el objetivo de conjuntar esfuerzos y recursos para el intercambio de experiencias en el campo de la investigación, docencia y tecnología, así como elevar la calidad de la educación media superior, superior y continua. La directora general del CONALEP, Candita Gil, resaltó que para beneficio mutuo se trabajará además en el diseño y generación de material didáctico, digital y multimedia, así como en la actualización de los planes de estudio, pues las demandas actuales ameritan compartir visiones y recursos. Esta alianza tan importante va a ser un mecanismo para que lo podamos promover, por supuesto con nuestros docentes, que tienen que ser los primeros aleados con nuestro personal administrativo y de confianza, que también encuentren que aquí tienen una oportunidad, hoy México y no México, el mundo, pues cada vez lo que está requiriendo es mano de los técnicos. Y entonces, bueno, también toda la experiencia que nosotros podamos aportar con ustedes, pues hagamos un trabajo conjunto para llegar cada día mejor, aporto más seguro. Tenemos, este año deben estar egresando del sistema CONALEP como 70 mil estudiantes, más o menos. De esos, bueno, pues a mí me encantaría que muchos de ellos encuentren en esta universidad tan importante, pues un espacio para poder continuar su educación superior. Por su parte, el rector de la UNADM, José Gerardo Tinoco Ruiz, comentó. Estamos llegando, precisamente es una de las bondades de la educación a distancia, tenemos la capacidad de llegar a lugares en donde no puede llegar la educación presencial porque requiere de una inversión en una infraestructura, que no la puede hacer ahorita el Estado mexicano, como estamos, y que, pues hace que esa gente que está en lugares, en comunidades muy aisladas, muy aisladas geográficamente, pero que con estos programas que ha habido conectados y otros que tienen la disposición del Internet, entonces pueda acceder a una educación. Con este convenio se busca establecer también el desarrollo de las prácticas profesionales y el servicio social, intercambio de materiales bibliográficos, audiovisuales e informativos y la realización conjunta de actividades académicas, científicas, humanísticas, tecnológicas y culturales. ¡Suscríbete al canal!